¿Cómo se llama ese platillo típico? Riguas. ¿Y con qué se comen? Con cremita, con quesito fresco, con cualquier cosa. Es una broma. ¿Y a qué saben ustedes? Todo está mal de lote. Vaya, son riguas hechas en El Salvador. ¿Y cuántas se come usted? A 100. O sea, el comedor de las riguas, pues. Vaya, pues. Ahí ven a mi papá disfrutando de las riguas. Ahí estamos. Ahí estamos, hasta muy poquitas le dieron, quiere mate. ¿Ya no quiere? No, vos no te gustó. No. Le estoy guardando la figura. ¿Figura de dónde? ¿Va a botar la figura que tiene? Cabal. Vaya, pero está bueno que disfrute. Adiós, díganles adiós. Adiós.